Sonido Nacido FM Me quieren quitar el vago y conmigo a mi querer Mejor me quitan la vida y eso no van a poder Mejor me quitan la vida y eso no van a poder Lo mío es mío y nadie me lo quita Lo mío es mío y nadie me lo quita Porque le sale una hormigada Porque le sale una hormigada Todos me van criticando porque yo vivo feliz Todos me van criticando porque yo vivo feliz A quien se meta conmigo yo le rompo la nariz A quien se meta conmigo yo le rompo la nariz Mi Audiotecas Ahora sí que tengo What's going on latino FM Here we go Merenguez Get 30 call Merenguez 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 Marenguez, 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 Get, Get hacer y pa'o Los Bandido Sovino Latino FM Fuerza Miaudateca Sovino Latino FM Fuego Las chicas del Can Dame, dame fuego Dame, dame fuego Yo quiero más fuego Yo quiero más fuego Dame, dame fuego Dame, dame fuego Ay, yo quiero más fuego Fuego, fuego Fuego, fuego Ay, 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 ay Ay, ay, ay Fuego, fuego Fuego, fuego Fuego, fuego Everybody honks Everybody honks Caliente, caliente Caliente, caliente Fire, fire Fire, fire Fuego, fuego 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 Mami, 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 let me go. 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 Mami, 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 let me go. Mami, 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 mami. Me enamoré de una viuda y el muerto me está velando De noche se pasa dando Con las manos en el seto Donde quiera que me meto Yo siento detrás de mí Una voz que dice así lo ajeno Se deja quieto, lo ajeno Se deja quieto, lo ajeno Se deja quieto, se deja Se deja quieto, lo ajeno Se deja quieto, se deja Se deja quieto, lo hago solo yo subir Escúchame entre el sastre y empieza a mortificarme Sé que me va a acostarme si no me deja dormir Yo no le puedo decir Al oído ni un secreto Que me dice más respeto Estás buscándote un lío Tú sabes bien que eso es mío Lo ajeno, se deja quieto, lo ajeno Se deja quieto, lo ajeno Se deja quieto, se deja Se deja quieto Mi audioteca Somino Latino FM Somino Latino FM Somino Latino FM Mi audioteca Somino Latino FM 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 ¡Gracias! 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 ¡Gracias!